El motivo de la protesta es porque queremos hacerle llegar el mensaje al gobernador de que mande a un representante de seguridad, a un fiscal y nos pongamos a dialogar este sábado en la sala de cabildos del ayuntamiento para tomar medidas de seguridad para no perjudicar a la sociedad. Debemos de actuar con inteligencia, debemos de poner orden en nuestro municipio porque no es posible que nuestro propio gobierno armado se meta, se introduzca las viviendas, amenace, los apunte, acribille a personas, inclusive delante de sus propios hijos. Nosotros al mismo tiempo queremos hacer un llamado a los grupos delictivos de que si se quieren dar en la madre que se la den en el cerro, que no vengan a perjudicar a la gente de bien porque ya la gente anda molesta, pues anda con miedo de que haya otra balacera por ahí. Ese es el único llamado que se traen entre ceja y ceja que lo hagan en los cerros, hay muchos cerros, miren, se ven de aquí, está el cerro de Pacho, el cerro de Lagunillas, está Xomila, está Machowa, está, están varios cerros donde se siten por ahí y se busquen entre ellos mismos por ahí, pero que no molesten a la gente de bien. Gracias.